Esta es la venta de verano de regreso a clases en Alexander Ford. Recibe los insumos del fabricante o dinero en efectivo por valor agregado y ahorra más de $9,000 en efectivo. Ford, es decir, cuenta Supercap por tan solo $26,880. Necesitas dinero para regreso a clases solo en Alexander Ford.